Te voy a presentar como todo un pro player que eres. No, 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 ¿qué pasó? Gracias. Sí, sí, perfecto, perfecto. Tú dale, date grasa, papá. Ay, hasta mi chiveo con tu presencia. O sea, no me estás viendo, pero me escuchas y me chiveo. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos de invitado para jugar con él un 2 vs 2 con Alex. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carajo, un gusto estar contigo. Discúlpame por tanto hacerte esperar. No me cotizo, al contrario, me hice un espacio para ti para estar en este... ¿Allá, hasta ahí? No, 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 no. No, no, sí, sí. Me cortaste la inspiración, carajo. Ya, perdón, perdón. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo. Espero no ser la primera vez que tengamos un video juntos. Esperemos romperlo en el 2 vs 2 en una dupla, como dice mi buen amigo Uribarri, del amor. Para llegar a la primera dimisión. Lástima que no tienes Xbox, pero ahorita aprovechando que lo tienes, lo vamos a darle. Próximamente estaré en Play. Me toca a mí ir a tu consola. Y pues bueno, ¿no? Es un placer estar a tu lado. Agradecerle a Alex que se tome el tiempo de jugar conmigo para grabar al canal. Él de momento no tiene ninguno de YouTube ni Twitch, pero ahí está el proyecto. Ahí está. Presionen ustedes y verán que saca proyecto de YouTube y de Twitch. Ya lo dijo Alex, no soy de Xbox, entonces rara vez se va a presentar esta ocasión de que pueda colaborar con él. Es la primera vez y espero que pronto sea otra vez, pero pues de momento a disfrutar esta. Te quiero agradecerle a un amigo llamado Isaac, que fue el que me prestó su Xbox. Amigo de verdad. Muchas gracias por prestarme tu Xbox. Y poder hacer este hermoso video que se va a quedar para la historia. Agradecerle al amigo, no lo conozco, pero es un crack por haberse prestado el Xbox. De hecho, de hecho. Y también otros amigos que ya les he mandado saludos, Pogba y Cachorro, que ellos no me prestaron el Xbox, ellos me prestaron las cuentas. Para tener FIFA, para tener Gold, para tener de todo. O sea que hice un préstamo increíble para tener Xbox. Me marcó un copa el prestando de todo. Bueno, ya vamos a empezar. Tú invítame, tú invítame porque estoy noob y sirve que tú escoges todo el equipo, nos muestras tu visión táctica del fútbol y nosotros nada más aceptamos acá la invitación. Vamos a probar con la Juventus, que hoy dio un baño de realidad al Barcelona. Mira, va a sonar muy alzadito y todo, pero pon el equipo que quieras. Pon al Cruz Azul y vas a ver que los vamos a hacer jugar de oro. O sea, van a jugar bien. Pon al quien quieras, al Puebla, al Chiapas, al que tú quieras. De hecho, miren qué bonito es Alex, que me dice que ya está listo justo cuando empieza el Chiapas, León. O sea, es partidazo y interrumpiste. Es que ese es el Chiapas, güey. O sea, es tan exclusivo, güey, que solo por Skype. Y quiero reconocer que Diego Totó es de las personas que más me alienten todo. Así de 80 pases mal. Él está ahí siempre. Siempre está ahí. A ver, apoyé a Gallos cuando estuvo hambre, o sea, apoyo hasta el peor fútbol. Mira, el Real Madrid, el Real Madrid. Échale. Ay, se me olvidó cambiar las cámaras. A ver, ponle pausa, ponle pausa. Take it easy. Vale, vale. Listo, vale. Yo soy el azul, a ver, échale. Eso es todo. La cámara horrible, un poquito fea, pero bueno. Mira, 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 mira qué toque traigo. Tranquilo, son los nerviosos. Mira nada más, la lentitud de Cellini, güey. Epa. Tiempo, tiempo, tiempo. Tú no lo estás viendo, pero tengo una cámara horrible. Yo he estado impresionado con la velocidad de Cellini. Qué ritmo tiene, ¿eh? Ritmo a dónde. A ver. Ya. Ahí está. Mira, Dibala. Con Dibala, vámonos. Mira, Alessandro. Mira, ahí estoy. Te espero el pase con el Pita. Eso es todo. Mira, de definición. Tiene el Scouteruch. Me falló, me falló, me falló. Es que nada más con Dibala meto goles, o sea. Es que mira que entendí. Mira, entendimiento. Es que si metes gol con Kedira, no me imagino cuando tires ahorita con Dibala. Es bueno, Kedira, fíjate que lo estoy usando en Ultimate Team. No es tan malo como parece. Por ahí. Mira. De primer impiación. Debo quitar. Hazlo. Hazlo, Diego. Golazo. Qué golazo. Era este festejo. Ay, yo. Te acompaño, te acompaño. Mira, mira. Qué festejos, eh. Ahí está. ¿En qué división estamos? ¿O somos muy buenos o es la división que estamos bajitos? Estamos en la división de ascenso. Se ve, se ve. O sea, primera vez que jugamos juntos y nos entendemos increíbles. A ver, a este, ¿quiénes somos? Ay, no, bueno. Y fue con la zurda. O sea, ¿qué pasó? Y la pone dentro del área prácticamente. Está el gol, está el gol. ¡Ah, no, bueno! ¿De qué se va a disfrazar este muchacho? Sé sincero, ¿fue culpa de Dybal o tuya? Creo que fue muy bien. Pues lo perciben más. Mira aquí, me regala el rival el gol. Dice, no. Ven, por favor, ya sálganse. 1, 2, 3, 0, vámonos. Yo me sigo riendo de la ex de Dybala. No, la Dybala con zurda lo perciben mal, pero no es el texto Dybala. Por sí solo la debe de meter. Mira, tiquitiqui. No, por lugar no. Vámonos. No, vámonos. ¡Halo tú! Ahí está. Ya no, salta. Échale, acompáñame, acompáñame. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Así sí. Se van a salir, se van a ir. Sí, no, no es para mí. Qué malos somos, ¿eh? Ahí está. O sea, somos malos. Imagínate ellos qué son. Otra vez, el Real Madrid, para que se coman otros cuatro. Pero este sí va con Gareth Bale, no con Lucas Basque. Lucas Basque, Dios mío. Mira eso, mira eso, mira eso. Eso merecía ser gole. No, pero sí, hijo zurda, papá. Sí, de hecho. Qué buena jugada. ¿Qué traes, Ronaldo? ¿Qué traes? Con la pura mirada. Con la pura mirada se la quité. Mira, qué punto la mano. Ronaldo vuelve al intentar. Mira, qué visión tengo. Leñazo tras leñazo. Claro. Vámonos. Mira nada más, el pase. Hazlo tú, hazlo tú. Mime la pase, hazlo tú. Venga. Ya sabes, ya sabes. Ya sabes cómo. A ver si con esto se calientan, ¿eh? Y juegan. Mira el baile. Mira nada más. Pero mira el Pipa atrás. El Pipa atrás disfrutando más del gol. No, no, Pipa está en su fiesta. No, bueno. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Mira nada más el rival. Salimos. Salimos auténticamente. O sea, es táctica de la fuente. Papayazo a Pelay. Bájala a Pelay. Vámonos. Lástima que aquí no tiene a Pelay. Tienen a Ronaldo. Total y cerrón. Oye, ¿qué se siente? Te doy cuenta. Que este tipo nunca haya sido campeón. Y no es insulto. O sea, es increíble. Barridas 10. No le creo. No le creo que lleve 10 barridas en el rival. Llevan 38.554 barridas. Te pone 10 el juego. Sí, sí. El estrés que causa Food Champions y que no te puedes divertir. Acá lo vienen a soltar. Por favor. Hazlo. Hazlo. Mira. El rebote. Bueno, el baile otra vez. ¿Dónde estás, Higuaín? ¿Dónde estás? Ahí va. Va llegando Higuaín y le quitan la cámara. Están al jugador del partido. Tremenda fiesta, Higuaín. Ven para acá a la banda. Vamos. Pepe es bueno saliendo, jugando. Vamos con Pepe, ¿no? Vámonos, Vibala. Vamos. Hola, Pepe. Quería intentarla, quería intentarla. No, buenísima, la hay dentro, ¿eh? Insiste en salir con Pepe. Dice, yo voy con Pepe. Mira, Pepe. Y le detiene la falla. Sí, este es perfecto. Para ellos no hay más. El cuadrado, hacktrip de cuadrado. ¡Uf! ¿Qué definición? No me imaginé que ibas a hacer eso. Me imaginaba que ese es de ser una rabona o algo, pero eso no. Digo, no es posible que no podamos salir con Pepe jugando. No puede ser. Mira, qué golazo. Qué golazo. Ya es llevada, solito. Yo te juro que ya no es de día a la vez. Hace rato yo pensé lo mismo y la volé. Hasta se guardó el clip solito. Vivala dice que jueguen ellos un poquito. Si quieras de chance. Estira bien Vivala. Otra vez Vivala ahí. Otra vez para que se crezca. ¡No! ¡Toma! Cuadrado. Se nos vuelve loco. Amarilla cuadrada. Mira, hazlo. Así era, güey. Mira. No, esto todavía mete todos los goles. Está modo on fire. Aquí de casagolero. Yo nada más la piso. Mira la pisa. Así era, güey. Es la pantalla. Así era. Qué pinta del pipa. Sí, no. Qué joya. Lúcete. Lúcete, por favor. Vámonos. 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 Mira, güjón. Vámonos. Vámonos. Tiene menos de aquí. Vámonos. Vámonos. Bufón. Vámonos. Vámonos. Va, va, va a gol. Signal. Mira, 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 por favor. ¡Mira, güjón! ¡Mira, güjón! ¡Bufón! ¡No! No puede ser Eso merece terminar en gol No, 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 cambia, cambia, cambia el tirador Pon a Buffon de tirador Mira No, bueno Diego topó y se volvió loco Se creyó el rol de Montenegro y le pegó de media cancha Que se acabe ya Que se acabe ya No, yo no quiero un rival ¿Por qué topó y? Cuéntame por qué De hecho esta historia no se la sabe ni la gente No me acuerdo que hice Algo hacía que fastidiaba a mi papá Y me dijo eres una chinche Eres como una chinche en una cama O sea fastidiando Entonces yo para fastidiarlo más decía yo soy una chinche Me fui de vacaciones Y cuando regresamos aquí a la casa Yo agarro y le digo ¿Te acuerdas que soy una chinche? Y me dice no, no eres una chinche Eres un totói No sé de dónde se le ocurrió No sé de dónde salió Yo lo buscaba en internet No tiene ningún significado Pero de ahí yo me lo quedé Nos empezamos a decir los dos totóis Yo después le puse una playera del gallo Después en Facebook me puse totói Y ya se me quedó Me lo quedé yo No hay zona de crack Y a mí me llega una persona Donde soy Diego Totói No vayas Siete de skill Seis de pie debil Denle el balón Denle el balón 99 de media Ahí está el Barça Mira Mira nada más Estos se ven que tal Son rivales series Mira que barrida Doble barrida Vámonos Pasa el balón al hombre Nunca los dos Esa es la chiva Si le marcan para nada Vámonos 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 Ven abrazo No fallas nunca El área chica de Vibala No es que con Vibala No fallo Con Cupita Ahí sí Te fallo No te manejo a Pimpa Mira Mira que Échale con Pimpa Échale Corre, corre, corre Sí, corre, sí Venga Pimpa Venga Pimpa Esquítalo Venga Pimpa Pero bueno Te lo tira el Bufón No? Es que está dando Su bola Me parece bien Venga Tíralo con Bufón Hazlo Mira No soy experto En penales Pero Ahí está Me quito un guante Bufón No No soy guante Raci Golazo Señores Bufón ya metió gol En el video del amor De Diego Totoy Bienvenido al gol de Bufón Mira qué técnica de cobrarlo Ese golpi se queda corto Oye ese golpi es un track Lo debería me convocar Se tiene Brasil Eso no es broma Yo lo quería en la América No Ya nos quitaron a William 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 Orbelín Ya Ya basta No nos desarmes más Por favor Mira La plática Jali Y nosotros Tres ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Está igual Mira 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 Míralo No tiran cualquiera Míralo Ya se creció Ya se creció Míralo Míralo Se vio el 20 de definición Además de que gracias Son tus materiales Buenas Porque buena no tiene nada Qué adelantado Qué autopase Qué autopase Y le salió O sea ahí sigue Así era ¿Qué pasó? No No ¿Qué pasó? ¿No te sacó? A mí me sacó A los dos A los dos Nintendo nuevamente Más tarde Hay un problema De conexión con Xbox Excelente Los servidores Nunca compren Xbox Nunca compren Xbox No es mi culpa Que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa Porque así nací Hunt by Try Te lo juro Yo no sé perder Starry Man Siempre gano Y ya me acostumbré